Auspicia este segmento, los Yola Propiedades. En estratégica ubicación dentro del macrocentro de la ciudad, cercano a Tribunales y a la Plaza Colón, se encuentra este semipiso de dos ambientes con 45 metros cuadrados. Col de recepción, toilet y amplio y luminoso living comedor con aberturas de doble vidriado hermético y pisos en porcelanato natural. La unidad posee una muy cómoda cocina, con excelente amolamiento moderno, barra desayunadora y pisos también en porcelanato natural. El dormitorio es en suite, con baño completo y pisos flotantes. Forma parte del edificio Fescaza II, de apenas 4 años de antigüedad, y cuenta con portero visor y puerta blindada en su acceso principal. Posee, además, grifería de primera marca, calefacción por radiadores, suma de uso común con parrilla y lavadero, lo que brinda detalles de categoría. Su valor, 105.000 dólares.